Se prohíbe sentir cuando estás junto a mí Se prohíbe soñar cuando a solas estás Se prohíbe decirnos la verdad Aunque estallemos de felicidad por este amor Tan solo es una malta por momentos Después ya ni me acuerdo de inventar Una manera de olvidar Tiempo compartido no es amor Solo es un latido, una ilusión Tiempo compartido siempre algo prohibido En cada palo de la piel Tiempo compartido no es amor Nunca hay un mañana sin dolor Tiempo compartido no es amor Es solo un latido en el camino De los dos Se prohíbe exigir una promesa de amor Se prohíbe sufrir cuando digamos adiós Tiempo compartido no es amor Tiempo compartido no es amor Solo es un latido, una ilusión Tiempo compartido siempre algo prohibido En cada palo de la piel Tiempo compartido no es amor Tiempo compartido no es amor Nunca hay un mañana sin dolor Tiempo compartido no es amor Tiempo compartido no es amor Es solo un latido en el camino Solo es un latido, una ilusión Tiempo compartido no es amor En cada palo de la piel Tiempo compartido no es amor Tiempo compartido no es amor Nunca hay un mañana sin dolor Tiempo compartido no es amor, amor Tiempo compartido no es amor, amor Es solo un latido en el camino De los dos Tiempo compartido no es amor Solo es un latido, una ilusión